Oración de la noche, de hoy, martes 12, de noviembre de 2024. Querida comunidad de oración, bienvenidos a este momento especial de Encuentro con Dios, al finalizar el día. Antes de comenzar, los invito a escribir en los comentarios sus peticiones personales, esas intenciones especiales que quieren poner en las manos de nuestro Señor. Recuerden que la oración en comunidad tiene un poder inmenso, así que también los animo a compartir esta oración para que más personas puedan recibir la paz y la bendición de Dios en sus hogares. Ahora, con un corazón sereno, cerremos los ojos y dispongámonos en una actitud de oración plena. Respiren profundo, sientan como cada preocupación va quedando atrás. Y permitan que la presencia de Dios inunda este momento. Vamos a entregarle a Él todas nuestras cargas, nuestros miedos y nuestras angustias, que en esta noche podamos descansar en su paz. Señor, aquí estamos ante Ti, agradecidos por el día que nos has permitido vivir. Gracias por cada momento, cada persona y cada experiencia que nos regalaste hoy. Sabemos que en cada paso que dimos, Tú estuviste presente, guiándonos y protegiéndonos. Dios, en esta noche queremos abandonarnos a Tu amor y pedirte que seas nuestro refugio, nuestro descanso y nuestra paz. Te pedimos, amado Padre, que en este momento traigas tranquilidad a nuestras mentes y a nuestros corazones. Que todo el cansancio, el estrés y las preocupaciones que llevamos se desvanezcan en Tu presencia. Nos entregamos a Ti con confianza, sabiendo que sólo Tú puedes darnos el descanso verdadero. Aleja de nuestro hogar todo lo que no provenga de Ti, cualquier sombra, cualquier miedo, cualquier oscuridad. Que Tu luz ilumine cada rincón de nuestra vida y nos llene de paz. Padre Celestial, te pedimos también por nuestras familias, por cada uno de nuestros seres queridos. Señor Jesús, cúbrelos con Tu manto de protección, bendícelos y guíalos en sus caminos. Que la paz de Tu Espíritu Santo esté sobre ellos y que sientan Tu amor y Tu protección en cada momento. Te pedimos que apartes de nuestras vidas todo lo negativo, toda influencia que no sea de Ti, y que fortalezcas nuestra fe y nuestra unión familiar. Señor Jesús, también queremos elevar una petición especial por los enfermos, aquellos que están atravesando momentos de dificultad en su salud. Que Tu mano sanadora los toque en esta noche, dándoles alivio, paz y esperanza. Sabemos que para Ti no hay nada imposible, y confiamos en Tu poder sanador. Lleva consuelo a quienes están sufriendo, y danos a todos la fortaleza para enfrentar cualquier prueba con fe y serenidad. Finalmente, Padre, te pedimos que nos concedas un sueño reparador, que en esta noche podamos descansar en Ti, sin temores, sin angustias, confiando en que mañana será un nuevo día lleno de Tus bendiciones. Te pedimos que nos renueves y nos des fuerza para seguir adelante, sabiendo que estamos bajo Tu cuidado y Tu amor incondicional. Gracias, Señor, por este momento de paz. Gracias por escucharnos, por amarnos y por nunca abandonarnos. Nos confiamos a Ti en esta noche, seguros de que Tu protección y Tu amor nos acompañan. En el nombre de Jesús. Amén.